Bueno, un fuerte saludo a las compañeras y compañeros uruguayos residentes acá en Argentina. Es para mí un honor poder extenderles el saludo de mi movimiento, el movimiento Alianza País, que es el movimiento partido de gobierno de la Revolución Ciudadana en este momento en Ecuador, y extenderles también el saludo de mi presidente, el compañero Rafael Correa. El día de hoy voy a conversar justamente sobre este proceso político que estamos viviendo en el Ecuador, la Revolución Ciudadana, los grandes avances que hemos hecho desde el 2007 para recuperar la patria, este momento refundacional de nuestro país, después de años de lo que hemos denominado nosotros la larga y triste noche neoliberal. También hablaré mucho de lo que se ha hecho en garantía de derechos, redistribución, crecimiento endógeno, emancipación también de poderes fácticos locales e internacionales. Y finalmente conversaré sobre los retos ahora, la transformación de nuestra economía, el cambio de nuestra matriz productiva y los retos políticos de nuestro movimiento a dos años de nuevas elecciones presidenciales en el 2017 para reflexionar sobre el rol de nuestro movimiento, de nuestro partido en este contexto de integración latinoamericana, este contexto de lucha por consolidar los procesos progresistas en América del Sur, en Ecuador por supuesto, acá en Argentina y por supuesto en Uruguay. Así que un fuerte saludo, un abrazo caluroso desde la mitad del mundo, desde el Ecuador, a todas las compañeras y los compañeros uruguayos residentes en Argentina. O sea, hay que hacer política desde el partido, desde el movimiento político y eso es lo que faltó. Estábamos demasiado en la gestión y nos descuidamos, nos descuidamos. Entonces le estamos dando mucho más importancia al movimiento y al partido. Pero claro, aquí hay una variable importante, el partido, el movimiento Alianza País, nació desde el poder. Nosotros, Rafael Correa, llegan en el momento de mayor debilidad histórica de la izquierda ecuatoriana después de un proceso de desgaste brutal y crea un nuevo movimiento, un nuevo partido. Y eso es complejo porque cuando uno crea un partido, un movimiento desde el poder, hay el riesgo del nexo clientelar con las bases. Siempre uso el ejemplo, por ejemplo, del Frente Amplio y Luguay, que lleva 30 años ahí luchando, incluso reprimido, tortura, en fin, una serie de... El que estaba en el Frente Amplio antes de la primera victoria de Tabarén es porque era un convencido del Frente Amplio. El que entró a Alianza País en Ecuador, muchos éramos convencidos, la mayoría, estoy seguro, pero siempre también hay gente que se acerca porque el movimiento del partido está cerca de un poder. Y en un país donde hay muchas necesidades aún, creo que esa lucha clientelar nos ha debilitado mucho. Por eso es que el proceso de formación política y ideológica y el trabajo político en territorio para realmente enamorar a la ciudadanía del proceso político y hacer también un trabajo ideológico fuerte es tan importante. Porque si no, vamos a tener a una militancia que se cambie de movimiento del partido, sin gran condumio ideológico, y eso no es lo que queremos, porque de aquí a 30, 40 años, cuando no estemos nosotros y busquemos nuestros hijos o nietos, lo que tiene que perdurar es el movimiento político que tendrá que liderar nuevas batallas y liderar nuevos procesos revolucionarios. Una pregunta sobre lo que estamos haciendo para formar a nuestro joven, una serie de cosas, primero le dirigen una reforma muy fuerte en las universidades, democratizando el acceso, etc. Hemos triplicado el acceso a la población indígena de las universidades, triplicado. ¿A través de qué? De quitar el acancel. No, 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 bastante fácil, y de un programa muy agresivo de becas y de residencias estudiantiles. No importa. Pero es un ejemplo, hemos casi duplicado el acceso del quintil más bajo, es decir, el 20% más pobre de la población, etc. También hemos creado nuevas, hemos cerrado 14 universidades de Galáxia, pero también hemos creado nuevas universidades de excelencia, públicas, gratuitas. Una en la Amazonía, porque seguimos pensando que el gran potencial, la gran ventaja comparativa del Ecuador es el bioconocimiento. Somos el país más biodiverso del planeta. Isla Galápagos, costa tropical, montañas que suben hasta 6.300 metros con nieve, etc. Y en la Amazonía, en la mitad de nuestro territorio. Y además una Amazonía particularmente diversa porque empiezan las montañas y va, a nosotros no vamos a entrar en detalles, pero no es como la Amazonía solamente plana, sino una Amazonía escalonada que da aún más diversidad. Y hemos creado una nueva reserva de 93.000 hectáreas que pertenece a la universidad y esto nos permite investigar todo eso. Estamos invirtiendo mucho dinero en eso y creemos mucho en eso. También tenemos un programa de becas muy ambicioso. En este momento tenemos 10.000 ecuatorianos estudiando fuera del país. Claro, ahí sobre el tema de las becas siempre el debate en la izquierda es, bueno, pero me conviene pagar para que vayan a estudiar fuera. Nosotros analizamos la situación y decidimos que sí, que valiera la pena, que todavía no teníamos el mayor universitario que queríamos tener en el Ecuador y que valiera la pena mandar 10.000 estudiantes. Es el mayor número de estudiantes per cápita, per pic, per lo que ustedes quieran en América Latina. Brasil tiene muchos estudiantes, pero en un contexto de mucha mayor población. Eso, solo para que ustedes tengan una idea, hay 30.000 profesores universitarios en Ecuador, o sea, 10.000 que vuelvan con doctorados porque van a estudiar doctorados, es una nueva generación universitaria que va a romper totalmente la misma dinámica, lastimosamente bastante mediocre y gremial que hemos heredado en las universidades del Ecuador. Entonces, es un vector de transformación muy fuerte, sobre todo para si queremos ir hacia la investigación. La buena noticia es que primero tienen unos contratos draconianos para que vuelvan, o sea, que no vuelvan, pero van a perseguir a partir de los mundos, y tienen que dar el doble del tiempo de su beca al país. O sea, si la beca es de maestría de dos años, bueno, cuatro años en Ecuador, centro privado, público, universitario, universitario, no importa, y si la beca es de doctorado, tres, cuatro, cinco años, a veces yo hice un doctorado en cinco años, bueno, una beca es que tienen que devorrer la beca. Entonces, eso ya están volviendo, y la buena noticia es que estamos en el 98, 99% de tasa de retorno, que es mucho más alta del por medio en estos casos, y eso creo que no tiene que ver solamente con el contrato draconiano, creo que tiene mucho que ver con el hecho de que es una generación de jóvenes que, como decía el compañero aquí presente, realmente han recuperado la esperanza del Ecuador y quiere insertarse en el mercado laboral, no me gusta el término, en el sistema laboral ecuatoriano, sobre todo porque además les hemos dado las condiciones, hemos mejorado muchísimo los sueldos y salarios para los académicos, tenemos los sueldos académicos más altos, los relativos más altos de la región andina, y es un incentivo para que vengan y puedan investigar, etcétera, etcétera. Gracias.